Regresamos a la capital del estado y cambiamos de tema porque le quiero compartir que un grupo de padres de familia denunciaron presunto acoso escolar por parte de docentes en la escuela secundaria técnica número 2, conocida aquí como la PREO. Padres de familia de la escuela secundaria técnica número 2, la centenaria PREO de Tuxtla, se pronunciaron por actos de acoso escolar que se han ejercido en contra de alumnas del turno vespertino, señalando al docente de la asignatura de geografía. Hay quejas principalmente de las niñas que están siendo vulnerables por maestros, empecé dando con el maestro Néstor que es el que les da geografía y formación cívica, ya las niñas se quejaron con sus familiares, ya se presentaron las quejas en la dirección, pero el director al sentirse que ya eran demasiados, porque ayer al menos de Lele fueron tres niñas que ya se quejaron y que quedó evidencia de las quejas, él les dijo que si no les gustaba, podrían cambiar sus niños de escuela y creo que eso no se vale. Dicen que las menores víctimas de estas acciones abusivas por parte del docente hicieron saber a sus padres quienes hablaron con el director, sin embargo, lejos de recibir el apoyo, les dieron la opción de que sacaran a las alumnas del centro educativo. En el momento que él las llama para hacer entregas de tareas, las agarra de la cintura, las acerca mucho a ellos, otra niña dijo que pidió permiso de ir al baño y le dijo yo te acompaño y la llevó y la llevó abrazada y ella se quería zafar y se metió al baño nada más por zafarse del maestro y al salir el maestro dice que le estaba esperando. Entonces ella se sintió así, salió llorando de la escuela y ya al salir por la mamá le empezó a preguntar qué le había pasado. Los padres de familia se encuentran preocupados de que este tipo de situaciones se presenten al interior de esta secundaria y se dicen indignados de la falta de interés que tiene el director en priorizar la seguridad del alumnado y al contrario solapa a docentes con comportamientos indebidos con ellos. Las cosas han estado sucediendo y de igual manera yo no voy a dejar que mi hija pase algo así tan feo, dejar de estar solapando las cosas que están haciendo dentro de la aula que lo que queremos es integridad buena para nuestros hijos y que no suceda nada malo al respecto. Y sanciones exactamente, que no se deja aquí nada más a la mano de un papel o algo que pasó nada más a una persona que normalmente son varias niñas afectadas lo que nos están comentando algunos padres de familia y no al acoso escolar más que nada porque son niñas, son menores de edad y eso no se vale en una escuela. Queremos que el director sepa que las niñas no están solas, que las mamás no están solas y que el grupo nos vamos a unir como padres de familia que somos porque hoy es una niña, mañana puede ser un niño, pueden ser varios. No ha sucedido solo en un salón, se ha presentado en varios. ¿Es en el turno de la tarde? En el turno de la tarde hasta donde sabemos porque el maestro también da en la mañana. Algunos de estos casos ya fueron trasladados a instancias legales para que sea a través de ellos que se otorguen sanciones y este docente se ha retirado del centro escolar. Con imágenes de Estefanía Ríos, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.